Y ahora volvemos hasta María de Huerva porque allí continuamos en Aviso Amarillo por altas temperaturas. Si queremos conocer cómo los animales, en este caso concretamente los caballos, consiguen reponerse a estas temperaturas, Sara. Estas altas temperaturas, esta ola de calor nos afecta a todos y también a los caballos, en este caso de la Hípica de San Antonio en María de Huerva. Nos hemos acercado hasta aquí para ver qué medidas toman en esta Hípica para paliar esos efectos de la ola de calor. Para hablar de ello me acompaña el director de este centro, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo afecta el calor a los caballos? Porque nos afecta a nosotros, obviamente, pero también a los animales. Por supuesto, ten en cuenta que yo pienso que a todos los seres el calor nos afecta, a uno de una forma de otra de otra. Al caballo le afecta, lo deja más aplanado, como más cansado, ¿no? Luego, aparte, también me comentabas que aunque le afecte el calor, son animales muy fuertes los caballos. Aguantan mucho, tanto el calor como el frío. Y de hecho, una cosa, estos son animales de competición que estos tienen que estar entrenando todos los días. Son atletas, son atletas. Entonces, al entrenarlos, lo que nosotros intentamos es que las horas estas que cuando apreta tanto el calor, evitarlas un poquito. Y entonces, ¿qué hacemos? O venimos a trabajar antes por la mañana o un poquito más por la tarde. Entonces, las horas del mediodía, que son las horas más fuertes de calor, son las que intentamos evitar. Evitar esas horas centrales del día. Me comentaban algunos de los jinetes que incluso entrenan por la noche, en la madrugada. Bueno, Sara, en concreto, como ella monta aquí todos los caballos que tenemos aquí de competición, y luego, aparte, da clases a particulares, que tienen caballos también de competición, estos días que te dan tanto calor, la tienes aquí a las 4 o 5 de la mañana dando clases y montando sus caballos. Evitando las horas centrales. Y luego, además, también se reduce un poco esos entrenamientos, los horarios. Van cambiando unos caballos con otros continuamente. Ella ya se hace su horario, entonces sabe, de tal hora a tal hora tiene que montar un caballo, otros tienen que dar clase, entonces ella se hace ya, vamos a decir, su orden de trabajo todos los días. Entonces hay días que tienen que trabajar unos caballos y otros días tienen que trabajar otros. Para reducir un poco esas horas de entrenamiento, para no tener el caballo... Ella se prepara todos los días su, vamos a decir, como su agenda. Sí, para reducir un poco, sobre todo en el verano, esa intensidad. Y en invierno igual, porque ahora estamos hablando del calor, pero en invierno también hacemos con el tema del frío y todo. Y aquí, por ejemplo, aquí para el invierno estamos abajo de cero muchos días. Luego, además, veo que estáis continuamente el recinto mojándolo con aspersores, Antonio. A ver, eso es imprescindible. Se le pasa todos los días la rastra, es pasar el tractor con unos pinchos y luego una rastra, porque tiene que estar la pista completamente plana. Pero a la vez tiene que estar lo que es la tierra, que la tierra es arcilla, tiene que estar hueca, para que entonces no la afecte, porque si te fijas el trabajo que tienen los caballos... Mira, está sudando ese caballo, ¿eh? Sí, sí. Es que, ten en cuenta, o sea, es como, por ejemplo, si a ti te hacen estar ahora corriendo media hora aquí, sudas, pero a la gota gorda, ¿eh? Eso seguro. Y los animales igual sudan, porque además se les hace trabajar. Ten en cuenta, aunque son movimientos naturales de los caballos, pero son movimientos que se les fuerzan. O sea, movimientos forzados. Si tú quieres correr, ahora corres, pero si tienes uno que te va encima y te dicen, no, no, tienes que correr y no tienes ganas de correr, entonces te cuesta más. Gracias, Antonio. Otra de las medidas, después de que los caballos suden y antes, es darles una ducha, que enseguida lo vemos. Otra de las medidas para paliar estos efectos del calor en los animales, en este caso en los caballos. Y continuamos hablando del calor, porque a esos caballos de las hípicas les afectan estas altas temperaturas. Recordamos que continuamos en aviso amarillo, Sara, y qué precauciones están tomando allí. Pues ya lo veían, después de un entrenamiento el caballo también suda. Y lo más importante, antes y después de entrenar, es refrescarles con una buena ducha. Antonio, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. A los animales igual, y se quedan mucho más relajados y más frescos. Porque ten en cuenta una cosa, el caballo si no se duchase, ten en cuenta que el sudor luego se secaría y golerían. En cambio aquí los caballos no huelen, los caballos huelen a limpio. ¿Y por dónde sudaban los caballos? ¿Lo hemos visto? ¿Por el cuello? Sudan por todo el cuerpo, por la cara, por los lomos, sudan por todos los sitios. El cuerpo entero suda el caballo. Y de hecho, antes, si te has fijado, le caían botones de sudor por la cara. O sea, que lo mismo le sube por la cara, normalmente donde iban las sillas, todo lo que se ve, todo el contorno, porque ahí les hace sudor también, y se queda el sudor blanco y se les nota mucho más. Y él agradece mucho la ducha, vamos, la está disfrutando un montón, ¿no? Sí, sí. En la cara es donde menos les gustan los caballos. Ahí normalmente lo que se le echa el agua más despacio, y entonces sí que se deja. Pero así el agua así fuerte, porque están de la cara, porque no les ve a los ojos y eso. También hay una manera específica de lavar el caballo, como está haciendo Sara, que es de abajo hacia arriba. Siempre de abajo arriba. Si, por ejemplo, a un caballo, después de haberlo trabajado, le echas el agua a los riñones, el agua fría, y más en verano, es lo mismo, por ejemplo, cuando a nosotros las personas, cuando dicen, se le ha echado la piscina y se le ha cortado la digestión, pues es un cambio de temperatura, se le ha cortado la digestión y se puede quedar el caballo, además no es servible y ya para nunca. Claro, porque les pueden dar, igual que a nosotros, golpes de calor y otra consecuente, golpes de digestión. Pero la parte débil del caballo, para eso es lo que es el dorso. Si le echas el agua, por eso, esa es la parte donde ahora está echando el agua, es la parte, la última que hay que duchar de un caballo. Y ahora este caballo ya se queda a descansar en los establos. Ahora ya le escurren el agua y ya lo llevan, o lo dejan, como hace tanto calor, igual se lo dejan un poco para que esté más fresquito, y ya lo llevan a su departamento y lo meten en el box y ahí fresquito. Y otra de las medidas, aparte de las duchas, también es que tengan en los establos agua abundante, continuamente y fresca. El agua en los caballos, aquí en mi casa, todos los caballos tienen agua corriente, continua, no les falta agua nunca. Y de hecho una cosa, que un caballo, por ejemplo, si no bebe, tú le echas comida y normalmente no come. El caballo tiene que tener la sed solucionada, como tenga sed no come. Pues muchas gracias Antonio, ya lo han visto. Lo más importante después de hacer ejercicio, sobre todo con estas altas temperaturas, es refrescarse dándose una buena ducha. Así lo hacen en esta hípica de María de Huerva.